Seguro has visto esta famosa foto antes, pero ¿realmente conoces la historia detrás de ella? Este y otros datos interesantes te esperan en este video. Albert Einstein fue un físico teórico, mejor conocido por su teoría de la relatividad. Sin embargo, según una biografía publicada en 2008, también llevó una vida sencilla y abrazó el minimalismo. Para Einstein eso significaba que poseía muy pocas prendas y regalaba la mayor parte de su dinero. Sin embargo, esto no significa que no disfrutara de algunos placeres culpables aquí y allá. Era conocido por derrochar cigarros, café e instrumentos musicales. Se proclama que Einstein se burlaba del poder, la autoridad y el status quo. Aún más, pareció atacar las restricciones fundamentales y la cultura del materialismo. Está claro que sus simples valores de vida lo convirtieron en un pensador mejor y más exclusivo. Sin lugar a dudas, Einstein fue uno de los pioneros del minimalismo frente al exceso y todo un artista en tirar lo innecesario de su vida. Es una figura tan fascinante que mi mascota que ya hizo su debut actoral en este canal, el cual puedes verlo dando clic aquí arriba, lleva el mismo nombre de este personaje. Por eso y más, me complace traerte el día de hoy 5 razones por las que Albert Einstein fue un pionero del minimalismo y la vida simple. Número 1. Idealizó estilos de vida simples. Einstein estaba fascinado con la vida bohemia. Incluso en las cartas que le enviaba su primera esposa, profesaba que nunca deberían quedar atrapados por las expectativas de la sociedad. Parecía amar la idea de evitar lo que tantos querían. Einstein amaba la bohemia, ya que encontró la creatividad y la pasión en la literatura, la música y la ciencia. Combinó los tres y elaboró imágenes mentales mágicas de construcciones físicas difíciles. Los autodenominados bohemios eran contraculturales, al igual que los hippies y hipsters de las generaciones venideras. Número 2. Evitó conscientemente las trampas de la clase alta. Cuando viajaba a otra ciudad, se quedaba en un sofá de oficina en lugar de en un hotel. Uno de sus cercanos dijo, esto probablemente no fue lo suficientemente bueno para un hombre tan famoso, pero se adaptaba a su gusto por los hábitos de vida simple. Y las situaciones que contradecían las convenciones sociales. La fama no significaba que cambiaría repentinamente su forma de vida. El rebelde dentro de él permitió el éxito. Número 3. Dio mucho de su riqueza. Temía que la fama y la riqueza pudieran afectar y degradar la capacidad de las personas para vivir creativamente. Einstein entregó generosamente e incluso dedicó todos los premios Nobel a su primera esposa. No ansiaba la riqueza. Él siempre disfrutó de un buen café, puros y conversaciones. El dinero permitía esos productos básicos, pero por lo demás era relativamente innecesario. El poder de la riqueza podría haber comprado muchas comodidades y estados, y sin embargo, restó importancia a su capacidad. Hay una anécdota que cuenta. Einstein tomó el tren a Viena, donde 3.000 científicos y espectadores emocionados esperaban escucharlo hablar. En la estación, su anfitrión lo esperó para desembarcar del automóvil de primera clase, pero no lo encontró. Miró un coche de segunda clase al final del andén y tampoco pudo encontrarlo ahí. Finalmente, caminando desde el automóvil de tercera clase en el extremo más alejado de la plataforma, estaba Einstein, llevando su estuche de violín como un músico ambulante. Quiero aprovechar este momento a solas contigo para contarte una peculiar historia detrás de la foto más famosa sobre Einstein, la cual te mencioné al principio del video. Pues bueno, la foto fue tomada en 1951 por Arthur Sasse, fotógrafo de la agencia de noticias United Press International. El científico acababa de salir de un club donde había celebrado su cumpleaños número 72. Según cuenta el escritor francés Fred Jerome, Einstein posó pacientemente para los fotógrafos que, enterados del evento, se habían congregado a las puertas del club. Finalizada la sesión, cuando el premio Nobel de Física en 1921 se disponía a partir, Sasse se le acercó y le pidió una sonrisa para tomarle una fotografía. Ya sea por cansancio o harto de la persecución de los reporteros, Einstein le sacó la lengua. Y este fotógrafo fue lo suficientemente rápido como para capturar el gesto con su lente. Después de un debate entre los editores, quienes pensaron en un inicio que la foto podría ofender al científico, la agencia decidió publicarla. No solo Einstein no se molestó por la imagen, sino que le gustó tanto que encargó nueve copias que mandó a cortar para regalarlas firmadas a sus amigos. Pero espera ahí un momento, aún no termino. Hablando de malentendidos, la famosa anécdota de que Albert tenía malas calificaciones es completamente falsa. Todo fue un error de sus primeros biógrafos, quien confundió el sistema de calificación escolar suizo con el alemán. Número 4. Ignoró las convenciones Al igual que los Mark Zuckerberg de hoy, Einstein no siguió las normas sociales de vestimenta. La comodidad fue el factor más importante. Su cabello se volvió rebelde en la edad adulta. Fue icónico para él, ya que era un genio de renombre. Pero creo que fue un rechazo sutil de las costumbres culturales. Einstein quería demostrar que era único tanto en pensamiento como en vestimenta modesta. Y número 5. Se tomó tiempo para el pensamiento independiente El genio de Einstein estaba en su capacidad para aislar y concentrarse. Durante días y semanas seguidas, podría encerrarse en su estudio y trabajar. No comía con regularidad, ni prestaba mucha atención a su alrededor. Pero en esa soledad, resolvió algunas de las mayores preguntas de toda la humanidad. Sus hábitos a menudo lo volvían frío y cascarrabias. Pero también cultivaba una independencia de por vida. El simple tiempo a solas era vital para el descubrimiento. Albert Einstein era un hombre que temía las trampas del privilegio. Fue un defensor social, erudito y buscador. Creo que Einstein encarnó lo que la mayoría de los minimalistas de hoy dicen. Deshazte del desorden superfluo en tu vida, físico y mental. Concéntrate en lo que realmente te emociona y aporta valor y propósito a ti mismo y a los demás. Como él dijo alguna vez, Creo que una forma de vida sencilla y sin pretensiones es lo mejor para todos. Lo mejor tanto para el cuerpo como para la mente. En el próximo episodio del arte de tirar, tú escoges la siguiente historia. Si quieres que hable de Leonardo da Vinci, solo es cuestión de que pongas Leonardo en la caja de comentarios. O si quieres que hable de Henry David Toró, solo es cuestión de que pongas David en la caja de comentarios. Dale click acá arriba para ver los demás episodios. Y si llegaste hasta aquí, ¿por qué no suscribirte y dar una manita arriba? Si llegamos a los 300 likes, el arte de tirar regresará con una nueva edición. Mi nombre es Isaac López. Sigan simples. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.